Vamos a prender el sabor, dice, dale, mami, ¿qué dices? Es un skyju llegando al hotel Imagina Bahama, la freki, tú y yo en el jetki Cómo hablamos por el ser, vamos a hacerlo real Llena de sal, tú y yo chingando en la vista al mar Tú sientes el vibe, let's go wild Baby, ese día ya está acercándose Esta noche es pa' ganguearnos, pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos aquí, vamos a bailarlo lento Entramos de ellas, van por ti Pa' ti sola el B.I.P. No sé quién soy, pero voy a probar todo tu cuerpo Nos desviamos de la ruta, una cachata, te despreocupa la playita pa' nosotros dos Nos espoteamos, tú disfrutas de esta nota hasta que se guarde el sol Oh, 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 a mí me gusta tu flow Cuando entramos en calor Pa' darle fuego al pre-roll Y cuando nos arrope la noche Deja mi cabeza en tus piernas enreda Me siento en el agua sin el bote No te has metido y ya te siento mojada Tú dilatando mis pupilas Son dichosos estos ojos que te miran Ese cuerpo de bailarina Más que Dios te lo bendiga Cerro los otros pa' fumarnos un gorila Esta noche es pa' ganguear No es pa' perder el champó Aprovecha que estamos aquí Vamos a bailarlo lento Estas botellas van por ti Pa' ti sola el VIP No sé si es hoy pero voy a probar Todo tu cuerpo Mami yo estoy loco por guayarte En ese blue jean tú la partes Y tu G-string eso es puro bling bling Por lo de nosotros es de antes Todos te miran y nadie te toca Tú estás conmigo y eso es lo que le choca Mírame el flow el piquete la joya Puesto pa' ti baby porque me soyas Esta noche es pa' gangueando pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos aquí Vamos a bailarlo lento Estas botellas van por ti Pa' ti sola el VIP Pa' ti sola el VIP No sé si es hoy pero voy a probar Todo tu cuerpo Mami yo estoy loco por guayarte En ese blue jean tú la partes B2G string eso es puro bling bling Por lo de nosotros es de antes Esta noche es pa' gangueando es pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos aquí Vamos a irme a dormir Más Chao 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 Gracias por ver el video.